¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva transmisión de WorldKid, nuevamente acá con el amigo Sandals. Autokid, una nueva entrega de este segmento que tanto les gusta a ustedes. Me venían pidiendo hace tiempo que haga un especial o un capítulo dedicado 100% a Wendy's y acá está. Vamos a comer productos de Wendy's, hamburguesas de Wendy's. La tercera cadena de hamburguesas es más importante del planeta, me parece. ¿Del planeta decís? Creo que sí, por lo menos a nivel sucursal es sí. La hija del creador, digamos, que es Wendy's. Claro, Wendy's significa como lo de Wendy, la hija de Dave Thomas, un tipo que se le ocurrió hacer una hamburguesa priorizando la frescura de los productos y ese chamuyo, ese es como el eslogan. Frescura es nuestra receta, es el eslogan, o calidad es nuestra receta, sí, calidad. Bueno, lógicamente también fue el tercero, ¿no? Creo que vino McDonald's, Burger King y después Wendy's. Estoy casi seguro que sí, sí. Conocido por tener hamburguesas cuadradas, no tiene ningún tipo de hamburguesa redonda en su menú. Yo tengo una afinidad con Wendy's, me gusta la quiero, me gusta el local, yo ya lo he dicho en alguno que otro video, me gusta el logo, las hamburguesas que ofrece, me gusta el gusto que tiene. Últimamente vino con, o noté una irregularidad o una baja en la calidad, acá en Argentina por lo menos de las hamburguesas. Las últimas veces que comí no la pasé tan bien, quizás o el pan estaba medio choto o el hamburguesa estaba media media, media seca. Sí, seca sobre todo. Seca, sí, como que estuvo mucho tiempo ahí en el coso y me la daban igual. Y estuvo, viene bastante movido en cuanto sacando hamburguesas, ¿viste? Como que viene sacando bastante. Te diría que así rápidamente es el que más mueve el menú. Por lo menos tiene el Baconator, que creo que es la morgueza más vendida, si bien no es el emblema, no es la que es esa, la Dave's. Sí. La tiene, bueno es una morgueza doble con cheddar y bacon, la sacaron con queso azul, la sacaron con no sé qué. De hecho eso te iba a decir, la sacan y la sacan rápidamente, como que sacan una versión y no queda por lo general en el menú fijo y vuela. ¿Será que no les va muy bien? Puede ser. Porque si no la dejarían, ¿no? Si es un éxito. Supongo que sí. Pero bueno, está bueno igual que lo hagan, también le dan bastante bola a la línea de pollo, así que bueno, hoy por hoy en el menú las nuevas Baconator son la de Sirracha, hay una con Sirracha, que es una salsa picante oriental, que está muy buena. ¿La Luciana es? No, la Luciana es salsa Luciana. No, esta es de Tailandia, el origen es de Corea del Sur, una de esas dos. Ah, oriental. Pero bueno, no la pedimos, porque hace calor, la verdad que voy a ese calor y no tengo ganas de que me pique nada. Tampoco estoy tan seguro en cuanto al picante en la hamburguesa, sí soy fan al picante, pero es una comida extraña. La verdad, tenés razón, sí. Por ahí en la hamburguesa no sé si me gusta que tenga picante. Sí, ¿no? No sé. Pero bueno, la compramos. Así que no digan, por favor. Che, pero no comprate la de Sirracha. No. No tenía ganas, la verdad que tenía ganas de comer algo con un poco más de ganas. Es la otra, esta que vamos a mostrar ahora. Y de paso... Ah, tenemos unas papas, vamos a las papas. Sí, sí, vamos a las papas. Este es un buen hombre. Bien. Las papas guendiceras, probablemente las primeras de las grandes cadenas que se animaron a saltar con cáscara. Sí. Se animaron, ¿ok? Pero... Le falta una sal. Mal, boludo. No tiene nada. No me dio porque... Sí, no lo me dio. Te mando un saludo a la chica divina que nos reconoció. No mandó sal, ¿no? Nada. Pero no me pusiste sal. Un poquito, si querés, ¿no? Nada. Le ponés un poquito de sal y después la agregás, pero... Nada. Cero. Cero. Nada, ¿eh? Son ricas, pero no tienen sal. Bueno. Una lástima. Es horrible. No tienen nada de sal. No. Sí. El otro día una piba se enojó porque dijo... Siempre decir que las papas van primero, pero hoy no comiste las papas primero. No sé en qué video dejé las papas para después. Se enojó por eso. Como que soy un chambullero. Como que mentiste. Bueno. Ves hasta dónde llega, ¿no? La boludez. Estuvo muy bueno tu último vivo. Lo disfruté mucho. Estuvo muy enojado. Estás muy enojado. La gente hablaba de muchas cosas, no de hamburguesas. Sí, creo que... Terminé a hacer ese video, terminé medio envenenado en casa y dije no voy a hacer nunca más un video en vivo. No, por favor. Me parece que no voy a hacer más. Seguramente hagan, pero... Terminé con esa sensación, ¿entendés? Brocreando gente en vivo, todo eso, ¿no? Yo lo disfruté. Estuvo bueno, ¿no? Hay que verlo al otro lado, no sé. Es lo que es. Me da pedo. Es... Yo, un chabón normal, haciendo un video en vivo, le haces una plataforma que te da esa posibilidad. De otro lado, la gente, la minoría, por suerte, la minoría de los que consumen este canal, se da la libertad de decir lo que se le ocurre, de preguntar cualquier pelotudez, de molestar... Y después se enojan cuando uno contesta de igual manera, con la misma actitud, digamos. Sin que te importe nada, yo contesto de igual forma, ¿por qué me veo bancar que me digan lo que quieran? Así porque sí, y yo les contesto y dicen, eh, pero ¿cómo vas a...? Como si vos no podés agredirlo. No, yo no. Yo no, yo no que fumar todo lo que me dicen, y si contesto mal, sé, soy una ortiga, un amargo. Van cáncerá. Y me ha pasado con muchas que me barden, les contesto y dicen, uy, no sé, nunca me contestaron, no sé qué. Y se cagan todos, no, te admiro. Es que la red tiene como esa especie de escudo, ¿no? Se piensan que están protegidos, que no se ven los comentarios, y yo leo a todo. O casi todo. Siempre mi intención es contestar. Y agradecer sobre todo a la gente que tira buena onda, que son los más, y son los capos, que apoyan y están atrás de esto, viéndolo, y tirando buena onda. Y es increíble que haya gente que vea lo que hacemos, boludo. Lo que hago, lo que hacemos cuando estás vos. Que sigan, que pregunten, que se interesen. Esa gente, les mando un abrazo a todos, son unos genios. Lamentablemente, bueno, hay gente que no entiende esto. ¿Qué pensás de la birra? ¿Fuiste? Viste, te preguntan. Claro. O, ¿qué queso chera recomendación? Yo esa pregunta no voy a responder nunca más. Así todas a veces la contesto, me mando un mensaje, perdón si les clavo el visto alguno, pero a veces que, bueno, me llevo un mensaje un sábado a las 3 de la mañana, ¿qué queso recomiendo? No tiene nada que ver. Aparte, fíjate que hay video. Además hay video, ya está respondida esa pregunta. No tengo sorbete, una lástima. Acá, 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 estaba por acá, se cayó, creo. Estaba por ahí. Ah, no. Yo lo vi, eh, lo he visto, por algún lado. Acá. Este nombre me hace recordar, me hace rememorar cosas que no quiero, pero... Bueno, perfecto, Wendy's tiene el mejor envoltorio de todo, el mercado, por lo menos de fast food en Argentina, papel metalizado, bien agarradito, bien envuelto, que no se escape nada de calor en lo posible, y viene la hamburguesa. Mirá lo que es esto, boludo, mirá como aparece. Uy, muy bueno, muy bueno, el pan. Qué bien, la puta que los reparió. Bueno, la hamburguesa tiene dos aros de cebolla, bueno, por supuesto, dos carnes, que creo que son de cuarto de libra cada una, dos cheddar, panceta y barbacoa. Buah. Hamburguesa con barbacoa es el dilema que estuvo resonando, por lo menos en nuestras redes en el último mes. Sí. McDonald's sacó su hamburguesa con barbacoa, creo que es la de los martes o algún día de esos, en el menú de 100 pesos, es una hamburguesa doble con barbacoa y cebolla. Barrel Clean ahora anuncia con todas las trompetas y todo que sacó una hamburguesa con barbacoa y aro de cebolla, y Wendy's tiene su hamburguesa con barbacoa y aro de cebolla, seguramente mostaza tiene, pero a quién importa. Yo creo que vas a Kentucky, en el estado de Kentucky entero, y no hay tantas opciones de hamburguesa con barbacoa. Seguramente no. No sé qué pasa con la... está todo bien, ¿no? Pero basta un poco con el... ¿Qué pasa con la barbacoa? Que nosotros medio que nos enojamos, o por lo menos no la defendemos, o no la buscamos, o no la pedimos a la hora de la hamburguesa. La barbacoa, a nuestro entender, es muy... Invasiva. Invasiva, y le pasa por arriba a todo lo que está adentro, sobre todo a la carne, que es lo que más nos interesa. Entonces, no la elijo yo, pero bueno, acá no se la pedí que se la saquen porque no tenía sentido. Sí, no, cuál es el chiste, ¿no? Vamos a ver si así todo nos agrada, nos satisface, la volveríamos a pedir. Flojísima la panceta, el punto de la panceta que sabía tener antes una crocancia. Bueno, esos ya, esos tiempos quedaron en el olvido, no está más. Cebolla, sí, creo que nunca comí en la primera vez que comí en Wendy's cebolla. Ni te la venden aparte, no tiene agro de cebolla. Claro, no hay. Viene el pan, ¿eh? Muy bien el pan, con buen diente, la pinta. Qué bien que se ve esto, tengo muchas ganas de entrarle. Cuando vos digas, mordemos. Qué bien el pan. Vamos. Buenísima, ya te lo digo. Excelente, siente el queso. Qué buena que está, boludo. Ah, le agregamos mochila, ¿vos le agregaste mochila? Sí, sí, le agregamos mochila. Uy. Qué bien que está este pan. Sí, hagan todo con este pan. Todas. No lo cambiaron para todas, seguro, ¿no? No. Es para esta línea. Es que nosotros la otra vez, te parece que pedimos una y no era este pan. No, ni a pagar. Es como, esto es un brioche. Uy, perdón. Sí. Es un brioche, de hecho. Sí, sí. Está bien tostadito, está, pero... Buenísimo, boludo. ¿Cómo queda la huella de la mano marcada del dedo? Sí. Se apelmaza bien. Se apelmaza como tiene que ser. Paco hace la banca, ¿no? Sí, sí, sí. Le pusieron poca. Y con la mayonesa se transforma en otra cosa. El otro día hablábamos por chat. Tenemos un chat... Con una gente... Con celebridades. Desquiciada. Sí, del mundillo de las redes sociales hamburgueserísticas y del tipo de palo de la comida. Y hablábamos de eso. De que la hamburguesa debería tener un aderezo, en lo ideal, por lo menos para mí, para vos también, a base de mayonesa. Blanco, digamos. Blanco. Algo de blanco. Sí, sí, sí. Con ketchup solo en una hamburguesa no va para mí. Con barracoba, por ende, tampoco. No. Tiene que ser a base de mayonesa, lioli, ranch, una cosa así. Sí. Algo mantecoso. Yo le pondría una, un poco más de cheddar, ¿no? Está como medio pobre de cheddar. Es verdad. Porque tiene un solo cheddar, creo. La de arriba no tiene cheddar. Le pondría uno más. El aro... Ni fu ni fa. Ni fu ni fa, ¿eh? Yo lo probé solo recién y... No hice nada, ¿no? Sí, ni se siente... Es como... No, está re fofo, además. Un aro de esos que te compras en el supermercado, ¿viste? Sí. Perfecto. Es como el de Barger, tiene gusto el de Barger. Sí. Estaría bueno que tenga quizás más, un par más, como que se sienta más una capa. Te ve acá, el efecto medialuna, digamos. Qué linda que estás. Sos un B-Connector. La panceta, hablemos de la panceta. ¿Qué es lo que pasa con la panceta? Desastre. O sea, estamos, en realidad estamos por separado, es una garcha todo. ¿Por qué? Porque la panceta está mal, el queso es poco, el aro de cebolla está fofo, tiene barbacoa que no nos gusta, pero nos está encantando igual, a mí me está encantando el sándwich, tengo más hambre y todo, porque el pan está buenísimo. Y la carne también. ¿Qué es esto? Excelente producto de la comida chatarra. Bien logrado. Muy disfrutable. Rico. No me molestaba nada. Podría mejorarse, definitivamente. ¿Me molestaba algo? No, ni la barbacoa me molestaba. No. Y el pan clave. Usen ese pan. Bien, Wendy's. Bien. Bien, porque... Aplausitos. Estuvo muy bien. Creo que la volvería a comer solo por el pan. O sea, no solo por el pan, digo, más que nada, para volver a comer este pan. Creo que nunca, perdóname, nunca comí un pan así en Wendy's. Creo. No recuerdo. Creo que me vas a seguir en esto. Nunca comí un pan tan bueno en Argentina, ni en McDonald's, ni en Burger King, ni en Wendy's, para que quede claro. Vamos a ir un paso más. Sí, sí, sí. Mejor pan que comí en casa de comida rápida. El mejor, lejos. Esto lo termina acá. Hay una línea así como barata de Wendy's. Está re caliente. Que sale de 80 mangos y viene con papas y gaseosa. Es una hamburguesa doble con también barbacoa. ¿Y ahora cebolla? No. No, barbacoa y cheddar. O panceta y cheddar. No, barbacoa y cheddar solo. Ok. Ahora vamos a ver, comentar. De carne. Y hay de pollo. Nos tentó la idea de comer una doble de pollo. Oh, mirá que bebo, tí. Mostaza. Le robé un cuchillo a mostaza. Como para que nos devuelva un poco de todo lo malo que nos dio. De todo lo malo que nos hizo. Nos cobramos con un cuchillo de plástico. Pero me sirvió. Sabés que tiene muchas visitas el video de mostaza. Voy a hacer otro video de mostaza. ¿Ah, sí? Sí, así para que me generen más menos. ¿Por qué será, no? Es más grande. Es mejor porque es más grande. Es como ver videos de accidentes. ¿Viste? A la gente le gusta. Barcoy, queso, reposado. Casi nula. Padece una toallita usada, boludo. No. Hijo del puto. Bueno, perdón. Me mataste. Me tiró mucha ganas de comerla. Bueno. No hay jugo. Sí. Una feta de queso en el medio. Es un chiquenito con... Es un chiquenito. Qué lindo los chiquenitos. ¿Alguien se acuerda de los chiquenitos? Like si te acordás de los chiquenitos. El pan ya es... Ya bajamos la mano. Ya volvimos al pan. Igual. Este es el pan fargo, pero bueno, que igual se nota que está ahí tiernizado. Bueno. Vamos. ¿Te lo haces en tu casa cuando llegás? Saliste. Es como hacer un sándwich de patitas de pollo. Claro. ¿Quién no lo ha hecho? Un sándwich de ricosaurio. Uy, tengo unas patitas buenas. Tengo pan. Eh. Yo no he esperado otra cosa. Más crocante. No se siente el rebozado del coso, del pollo. Que igual está rico. Está bien el gusto, pero no. Medio secón. No te cuesta nada ponerle algo más. Una mayonesa, no sé. Mayonesa. ¿Qué tiene ese tema, Wendy? Hijo de puta. Quiero hablar con el gerente de marketing. Claro. Está muerto Dave, me parece. Con Roberto Dave. Roberto Dave. ¿Querés una mayonesa? Sí, dale. Es un tema recurrente este. Voy a ponerle. En las cosas de Wendy's. No pasó en esta que recién comimos. Pero por lo general viene medio secardi. Sí. Lo mismo. Sí, no es que es una mayonesa tánica. Ah, qué gusto. No, no, definitivamente. Menos mal que no la pedimos una para cada uno. Sí, no. Hubiera un puteado. Voy a hacer un chasco. Muy floja. Nunca más voy a pedir esto. No hay ninguna duda al respecto. Una cosa muy fofa. Hasta aquí el auto kit de hoy. Gracias Sandals. Una vez más. Por participar acá. Si te gusta el video. Dale me gusta. Compartilo con algún gordo que le guste este tipo de contenidos. Suscribite al canal. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Chau. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.